Bueno, vamos a hacer ahora el modelo, vamos a estudiar ahora el modelo de Haldan. Este Haldan hizo su primer modelo en realidad para su modelo para cinéticas en simáticas, pero ya ven que por ejemplo, este Michaelis Benten dijo que la velocidad es igual a Bmax por S sobre S más KM y luego Monod lo utilizó exactamente para, para este, para modelos de crecimiento celular, transformándolo a esto. Bueno, pues Haldan es, con Haldan pasó exactamente lo mismo. Este, dices que New es igual a, no, perdón, Haldan lo escribió así, la velocidad de una enzima es igual a la velocidad máxima por S sobre S más KM más S cuadrada sobre KSI. Entonces, este, si nosotros vemos bueno, perdón, si lo pasamos a cinéticas microbianas, entonces queda de esta manera. Es igual a S sobre S más KS sobre S cuadrada sobre KSI. Y, bueno, ¿qué es eso físicamente hablando? No rayes. Este es Mew. Este es Mew Max. Este es Mew Max. Entre dos, o sea, la mitad de Mew Max. Y aquí lo que vamos a tener es la concentración de sustrato en gramos sobre litro, o en moles, como lo quieran trabajar. Este, cuando tenemos una cinética de crecimiento tipo Monod, Monod nos dice esto. Entre más aumenta el sustrato, entre más aumenta el sustrato, más se va a acercar, este, a Mew Max. Llega un momento en que ya estás trabajando con Mew Max. Haldán, Haldán, este, más o menos trabaja igual, pero dice que una vez que alcanzas, este, algo cercano a la Mew Max, empieza el sustrato a inhibir. Y así hasta que prácticamente inhibe tanto, que esto cae a cero. Nunca alcanzas el cero, porque es una asíntota. Nunca alcanzas Mew Max, porque es una asíntota. Entonces, esto nada más así como que es ideal. Los dos modelos, tanto Monod como Haldán, dice que cuando tengo la mitad de la velocidad máxima de crecimiento, que eso ya lo habíamos visto desde la clase pasada, a esto se le llama KS. Pero, cuando vuelvo a tener exactamente la mitad de la velocidad máxima de crecimiento, a esto se le llama KSI. Entonces, este, pues es la manera, es la, es la manera en la que podemos localizar tanto KS como KSI. Obviamente, este, si nosotros, si no, en realidad, esta gráfica, aunque les dije, es Mew contra sustrato, realmente sería más como que Mew contra logaritmo, o logaritmo natural que quieran, de la concentración de sustrato, porque realmente, eh, muchos, muchos microorganismos, su KS es tan bajita, su KS es tan bajita, que aumentan así. O sea, no los, no, no ves la KS, o sea, es muy pequeñita. Entonces, es más, luego hasta se ve hasta cuadradote así, este, bien, bien feo, para que se pueda observar bonito, tendrías que secarlo ahí natural, y haber trabajado con diluciones que van aumentando exponencialmente, y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a proceder a hacer lo mismo. Mew max, KS, control C, control V, pues para que se vea más bonito, vamos a aumentar la suma a 200. Bueno, entonces tengo eso, ahora necesito un KSI, y vamos a decir que se inhibe el microorganismo a una concentración de 120 gramos sobre el litro. Entonces, las unidades de esto es de 1 a la menos 1, este es de gramos sobre el litro, y este también, son las mismas unidades, gramos sobre el litro. No es cierto, este es gramos cuadrados sobre, sobre, no, sí, son gramos sobre litro, también siguen siendo gramos sobre litro, para que se anule la S cuadrada, sí, perdón, perdón, de brayé por un momento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer no es una cinética, no voy a crecer el microorganismo, no voy a crecer el microorganismo, así, este, como lo estoy haciendo aquí, y querer determinar esto, y querer que salga esto bonito, no, 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 aquí se hacen muchas cinéticas por separado, aquí lo que voy a estar variando es el sustrato. Entonces, aquí lo que voy a estar variando es el sustrato, el sustrato, y lo que voy a estar determinando es la mu. Esta mu, la primera que voy a hacer es, va a ser con mono, y la segunda mu, y la segunda mu, la voy a terminar con este, con Haldani, para que veamos la diferencia. Entonces, vamos a trabajar con concentraciones muy pequeñas, por ejemplo, un miligramo por litro, dos miligramos por litro, tres miligramos por litro de sustrato, o sea, nada, prácticamente nada, 0.05, 0.075, y ya nada más para que sea fácil, voy a decir que es este por 10. Y así hasta 75 gramos por litro, 100 gramos por litro, ah, caray, qué pasión, qué pasión. 7.575, ah, es que aquí falta un cero. Sí, con razón, hasta 7.5, 10, ok, sí, no, entonces todavía seguimos. 10, hasta unos 100 gramos por litro, 200 gramos por litro, entonces para hacer una cinética de un tubito, sí se puede. Sí, es válido. O matraz, crecerías los microorganismos a 200 gramos por litro, sí, eso debe ser para un matraz, pues está bien, si vas a hacer un bioreactor así como que, espérate, como que 200 gramos por litro para un, para un reactor de mil metros, de mil metros, de mil litros, o sea, no, 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 pero bueno, con monod, entonces, ¿cómo quedaría esto? Con monod, no veo, con monod, entonces, quedaría, es mu max, que es esta, por el sustrato, que es este otro, entre de nuevo el sustrato, más ks, ahí está, y entonces, este, lo ponemos con signos de peso, este también, ahí está, entonces, ya nomás desplegamos, y este va a tender a mu max, o sea, cada vez se parece a más 0.08, o sea, realmente esto, distinguirlo de 0.8 es prácticamente imposible, bueno, experimentalmente, ahora este otro, entonces, esta es mu max, por s, entre, de nuevo s, más ks, más, este, el sustrato elevado al cuadrado, entonces, yo creo que aquí, este, le pongo otro paréntesis, no vaya a ser las de malas, entre, ks, i, y cierro este paréntesis, y ya está, nuevamente, este, las que están en b, les pongo el signo de, el signo del dinero, porque aquí estoy usando esas tres constantes, y a concentraciones bajas, no hay diferencia, entre Monod, entre Monod y Haldan, prácticamente no hay, no hay diferencia a concentraciones bajas, ya concentraciones altas, ya encuentro la diferencia, vamos a ver, dispersión, bueno, si este, les digo, Monod sube así como, forman un cuadrado, casi bien feo, Haldan puede prestarse a esto, ahora, para que esto sea visible, voy a poner aquí, escala logarítmica, ahí está, de hecho, Haldan tiene la característica de que si puedes trabajar con concentraciones todavía más altas, voy a observar como si fuera una curva normal, vean, voy a, voy a extender esto, ya serían concentraciones imaginarias, no, pero, pero, bueno, vamos a extenderlo, no voy a, no voy a poner este dos, cinco mil gramos de sustrato por litro, cosas así, vean, se forma una curva normal muy bonita, pero ya son cosas imaginarias, de todos modos, el hecho de que haya, de que esté trabajando con estas cosas imaginarias, no me afecta el, el hecho de que Mew Max, bueno, vamos a cambiar a Mew a uno, para que, para que sea más fácil de visualizar, entonces, si, si Mew vale uno, si Mew Max vale uno, la mitad de Mew Max es 0.5, vamos a cambiar esta gráfica también un poquito, para ver dónde está el, la KS, por eso digo que voy a modificar la escala, dar formato al eje, eh, valor máximo mínimo de 0.1, está aceptado, entonces, el, el 0.5 lo vemos aquí, que más o menos esto lo, es, aquí hay a 0.5, encontraríamos que está como en 0.2, 0.3, por ahí así, ambas curvas, vean, hasta aquí, hasta aquí no se diferenciamos, no, de Haldán, no hay diferencia, aquí en 0.2, pues digo, bueno, entonces, está como en 0.2, ahí es donde tengo el 0.5, vamos a ver si es cierto, aquí en 0.2, ah, no, es arribita de 0.2, pero abajo de 0.3, o sea, en 0.25, ¿qué KS tenemos? 0.25, aquí está, o sea, las dos se comportan muy bonito, pero donde de nuevo vale 0.5, de nuevo esto vuelve a valer 0.5, más o menos aquí, este, y ahí nos dice que es donde se, este es el de 100, y este es el de 200 gramos por litro, entonces a 200 gramos por litro se pasa, a 100 también le falta, entonces aquí el 0.5 lo tenemos como en 150, 100 y cacho, y es lo que vemos aquí, que este, que nuestro KS es de 120 gramos por litro, voy a deshacerme de los últimos, si están muy exageradotes, bueno, mil sigue siendo exagerado, ya es más, ya es un jarabe eso, si, si se puede mil, pero ya es muy exagerado, eso es un súper jarabe, este, pero bueno, entonces vemos que aquí en 0.5, lo tendríamos, aquí 0.5, está más arriba de 100, más abajo de 200, entonces diríamos como que 150, algo así, pero bueno, cómo lo vamos a, cómo lo vamos a estudiar esto, un método es el método gráfico, ya lo vimos, perfecto, dirijillo, otro método, ahorita lo vamos a ver, vamos a hacerlo ahora por, cómo se comporta esto, pero con Tessiag. La fórmula de Tessiag dice que es mu max, que es esta, por 1 menos la exponencial que multiplica, este, a el sustrato, a menos el sustrato, menos el sustrato, entre KS. Este, también a concentraciones bajas de sustrato, no debe de haber mucha diferencia también con Tessiag, y a concentraciones altas también Tessiag y Monod son, este, imposibles de, ah, pues sí, si le pongo el signo de pesos, también, este, yo creo que sal, saldría bonito. Ahí está. Vamos a agregarla. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí está, ahí están las tres curvas. Nada más que recuerden que Tessiag tiene una característica importante. Cuando, cuando él, tengo que la concentración de sustrato vale KS, esto no pasa, no pasa en el 50%. Aquí en punto 25, no voy, no voy a, es más voy a agregar, voy a agregar el valor de 0.25, 0.0025. Una vez que esté Tres. Ya lo cambiamos todo. Bueno, entonces aquí ya, ya no es necesario usar tanto la gráfica para localizar el punto 5. Aquí ya tengo el punto 5, vean este que prácticamente también es punto 5. Pero sí se acuerdan que Tessiag no pasaba en 0.5. Cuando tengo el valor de KS, este es KS, ese es KS. Cuando tengo el valor de KS para Tessiag, no pasa en 0.5, pasa en 0.6321. Esto lo vimos que era 1, 1 menos E a la menos 1. De ahí sale este 0.63, de la misma ecuación que es exponencial. Y el... Bueno, para que se vea voy a, voy a bajarle la KS a 100. La KSI la voy a bajar a 100 para que veamos entonces aquí la KSI. Pues aquí ya tengo prácticamente el 100% del crecimiento. Aquí también tengo prácticamente el 50% del crecimiento. Así también se están haciendo. Y es lo que tengo. Entonces aquí en 100, aquí en 100 pasa en 0.5, que es este mi KSI, que es lo que vemos este... con las, con las gráficas, ¿no? Ahora, este... si no les gusta el método gráfico para determinar la KSI, lo cual es completamente válido, si no les gusta eso, pero les gusta batallar más, vamos este a ver otro método ya más matemático para su determinación. Esto no tiene caso que ocupe tanto espacio. Este, para esto, vamos a graficar logaritmo, logaritmo natural del sustrato. Logaritmo natural del sustrato. Contra la Mew, pero de Jaldan. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La Mew de Jaldan. Esta sí la vamos a copiar tal cual. Ahí está. Vamos a separar, donde se adaptar, columnas. Ahí nada más para que esté separadito ahí, que no sea lo mismo. Así que se ve el nombre. Entonces esto, nada más lo recorro. Ahí está. Y lo voy a graficar. Este. Pues es la misma, ¿no? Que habíamos visto. Pues, profe, es la misma exactamente. Este, no le, no le cambió mucho que digamos ni nada. Ah, ahorita vamos a ver. ¿Qué tiene de especial esta? Para hacer esta, voy a, lo que voy a hacer, ahorita la voy a, no, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Control Z. La voy a copiar. Control C. Control V. Ahora. Aquí voy a encontrar que hay dos rectas. Una que sube y otra que baja. Y adivinen dónde se intersectan. En Miu Max. Así es como puedo conocer Miu Max. De hecho, vean que con Jaldan nunca alcanzo Miu Max. Nunca. Y entre más cercanas sean KS y KSI, más lejos voy a estar, más lejos voy a estar de Miu Max. Eso lo vemos un poquito más adelante ahorita. Este, pero bueno. Entonces, ahorita voy a fabricar dos rectas. Una que suba y otra que baja. Para esto, para la primera recta, la que sube, voy a empezar como en menos tres, que ya empieza la fase lineal, esta parte. Y la voy a terminar aquí como en cero. Desde menos tres a cero voy a, voy a ver la gráfica. Entonces. Todos los valores que sean menores a menos tres, los desecho. Igual todos los que sean mayores a cero. Miren nomás, parece una recta. Bueno, casi. Igual todavía esta podría deshacerme del menos tres y del cero. Para que quede más lineal. Me deshago del cero. Y del menos tres. Ya, porque si no, nada más voy a hacer una recta con dos puntitos. Y pues para qué. Este, con dos puntos, pues si la línea recta sale de uno. Bueno, agregar línea de tendencia. Opciones. Agregar. Ahí está. Entonces. Esto lo voy a anotar en el pizarrón porque voy a hacer ese desarrollo. Y es igual a cero punto veintidós. Seventa y dos. Bueno, el primero. Y es igual a cero punto veintidós. Dos. Seventa y dos. Y cero punto ochenta y uno cincuenta y ocho. Más cero punto ochenta y uno cincuenta y ocho. Mismo caso. Voy a copiar esta. Control C. Control V. Y nuevamente me voy a quedar con los valores que nada más me den esta recta. Está así como que hasta el último valor si me gusta porque todavía es medio que línea recta. Pero los que este es este valor que es como dos punto tres de aquí para atrás los voy a eliminar. Entonces. Todos los valores menores a dos punto tres los voy a eliminar para que esto se haga una recta. Ahí. Y ya nada más me quedo con estos. Ahí está. Entonces agregar línea de tendencia. De hecho, algo que van a notar es que esta pendiente. Es. Es. Esta pendiente es casi idéntica a esta, pero en sentido contrario. Bueno, con signo contrario. Es la es como que una una cosa que van a van a notar mucho es si les sale bien el el trabajo experimental. Entonces ya es igual a menos cero punto veintiuno noventa y dos. Y es igual a menos cero punto veintiuno noventa y dos X más. Este uno punto cinco. Cero veintitrés. Son mis valores. Ok, voy a dejar de comparir pantalla. Entonces recordemos que estoy gráfico para obtener esta gráfica. Qué fue lo que lo que gráfica? Grafique mío contra logaritmo natural de la concentración de sustrato. Y obtuve esto. Entonces esta es una recta que sube y otra recta que baja. Y donde se intersectan? En mu max. Ahí es donde se intersectan. Entonces. Es entonces la mitad de esa mu max. Esta es mu max entre dos. Y aquí voy a tener a quién? A KS. Y aquí voy a tener a KSI. Pero no directas. Esta no es KS. Este es logaritmo natural de KS. Y esta también es logaritmo natural de KSI. Pero esto ya es un detalle mucho, mucho menor. Entonces hay que ver dónde se intersectan. Estas dos rectas. Y con eso habré encontrado mu max. Entonces este. Para conocer el valor de mu max. La que me interesa. Bueno, vamos a igualar. Entonces vamos para conocer la coordenada. Entonces para conocer la coordenada. Donde se intersectan. Si son iguales. Las igualas. Entonces 0.2272X. Más 0.8158. Es igual a menos 0.2192X. Más 1.5033. Este que está restando pasa sumando. Este que está sumando pasa restando. 0.2272X. Más 0.2192X. Es igual a menos 0.8158. Más 1.5033. Vamos. Prende. Prende calculadora. 0.2272. Más 0.2192. Esto es igual a 0.4464. X. Y esto es igual a 1.5033 menos 0.8158. 0.6875. Entonces X es igual a 0.6875 entre 0.4464. 0.4464. 0.4464. 1.54. 1.54. Vamos a dejarlo así. 1.54. Salgo mucho más. Mucho más. Este. Dígitos. Que ya. Ya los vamos a ignorar. Entonces ya tengo X. Entonces ya puedo conocer también Y. Bueno. X. Este es logaritmo natural de una concentración de sustrato. Ya vemos que es. Pero entonces Y. Es este. La evaluación de cualquiera. De esta X. En cualquiera de las dos. Y ya voy a obtener este. Mu max. Entonces. Mu max. Es igual. A este. 0.2272. Que multiplica a 1.54. Más. 0. Este. ¿Qué? 81. 0.8158. Vamos a ver. Cuanto sale. Por. 0.2272. Es 0.3. Más. Punto. 81. 58. Mu max. Ahora. Sustituyendo. Oye. No te apagues. Ahora. Sustituyendo la mitad de mu max. Mu max. Entre dos. Entonces. Es 0. 58. 28. 55. Sustituyendo. Esa. Mu max. Sustituyendo. Esa. Mu max. Entre dos. En esta ecuación. Bueno. Aquí. Porque esta es una Y. Este es. Este es el valor de Y. Sustituyéndola aquí. La que voy a encontrar. Sería el logaritmo natural de KSI. Sustituyendo. Este mismo valor. Aquí. La que voy a encontrar. Es logaritmo natural de KS. Este es KS. Y este es KSI. 10 minutos. Bueno. Sustituyendo también. Entonces. Este. Para encontrar KS. Entonces. Logaritmo. Bueno. Vamos a despejar. Esta X. Es igual. Al logaritmo natural de KS. Y este es igual a Y. Y esto es igual a Y. Y. Menos. 0.8158. Entre. 0.2272. Y esto es igual. Entonces. 0.582255. 5. Menos 0.8158. Sobre. 0.2272. Y ya por falta de tiempo. Vamos a hacerlo. Menos 0.8158. Entre 0.2272. Esta X. Me dice que es. 1.0228. Entonces. KS. Es igual a. Elevado. Este es menos. Elevado a la. 1.02. Eso. Y. La exponencial de. 1.2. 2. Exponencial de. 1.0228. Negativo. Esta sería. Entonces. KS. Vamos a. Ahora. Encontrar. KSI. Entonces. Esta. Este es. X1. Este es. X2. Este es igual. Al logaritmo actual. KSI. Y esto es igual. Nuevamente a Y. Esta Y. Menos. 1.50. 0.33. Entre. 0.2192. Negativo. Entonces. Esta Y. Vale. 0.58. 0.58. 28.55. Menos. 1.5023. Entre. 0.2192. 4.1199. Este. Entonces. KSI. Es igual a. A. A la. 4.199. 4.199. Esta KSI. Es de. 66. 62. Ay. Se cayó. Este. Pues no. No. No nos dieron. Así tal cual. Sobre todo. Esta. Es. Bueno. Esta. La original. Era. 0.25. Esta era. De 100. Este. ¿Qué podemos hacer? Bueno. También. De hecho. Tampoco me dio la mío. La mío. Este. Debería de haber dado. Este. De 1. Y aquí. Vemos que es de 1.16. Pero. 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 A favor. Es de que. Esta combinación. Que acabo de obtener. De. Mu. Max. Es. Esta combinación. De que acabo de obtener. De. Mu. Max. De 1.1. Y de. De 1.1. Y de KS. Si. Si. Si voy a alcanzar a hacer. Me debe de dar. Un resultado. Prácticamente igual. Que el que tengo aquí. Vamos a ver si es cierto. Entonces. Vamos. Vamos a repetir. Este experimento. Con. De 1.16. 5.7. 5.7. 5.7. 5.7. 6.7. Seguirá. 62. 62. Entonces. Este. Insertar. Columnas. Insertar. Columnas. Entonces. De nuevo. Vamos a calcular la Mew. Este. O. La Mew. Este. Este. Encontrada. Bueno. La. Bueno. La Mew. Vamos a poner de nuevo. Bueno. Mew. La Mew. Ya. Esto es igual. Entonces. A. El sustrato. Por. Mew. Entre. El sustrato. Más. KS. Más. El sustrato. Doble paréntesis. Más. El sustrato. Elevado al cuadrado. Entre. KSI. Cierro dos. Me hace falta uno. Bien. Ah no. Me sobró uno. Está bien. Entonces. Aquí vamos a poner el signo de peso. Signo de peso. Y signo de peso. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver qué tan diferente es. Este. Control X. Pásate para acá compadre. Control V. Y tú. Control X. Te pasas para acá. Control V. Y vamos a. Vamos a comparar estas tres. Como ven. Está bastante aproximado. ¿No? Ahora. Realmente. En este caso. Pues si no. Si no. Me satisface. Así completamente. Es que no sé. Como que. Dar formato al eje. Escala. Número. ¿Qué tal? Así como que no me convence. Como que. No sé. Este. Puedes. Puedes trabajar con estas. Puedes eliminar un punto extra. Ahí. Acá. De hecho. Aquí. Este sí lo podré eliminar. Si se ve que está curvando. Podré eliminarlo ahí. O bien. Se puede repetir una cinética. Se puede repetir una cinética. Con mucho más puntos. Pero ya nada más. En esta región. Que es la que me interesa. Igual acá. Nada más con puros puntos. Pero en esta cinética. Con más puntos. En esta parte. Que es. Este. La que me interesa. Para determinar. Precisamente. La linealidad. Y es así como. Puedo. Este. Acercarme más. Al resultado. Este. Pero en general. En general. Este. Créanme que ya. Si le sale así. En la vida real. No hombre. Van a estar. Este brincando de gusto. Porque si es. Es un arte. Encontrar las constantes. De. De. Jaldán. Y ahora más. Como dato adicional. Este. Como logran ver. Nunca alcanzo la Miu Max. Nunca. 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 Entonces. En algunos artículos. Si llegan a encontrar Miu Max. Así bien exageradas. Por ejemplo. De 15. O 20. Y dices. ¿Cómo voy a tener una Miu Max de 20? Bueno. Es que nunca la va a alcanzar. Y estas dos son muy grandes. Entonces. A lo mejor. Realmente. Realmente. Esta es la Miu Max real. Que voy a alcanzar. La Miu Max real. Es aquí. Y la. Y la matemática. Es de 15. Pero aquí es hasta. Hasta donde llegue. Nada más. Y bueno. Pues es. Esto es así. Como se comporta. Este. Pues ya. Ya se me acabó el tiempo. Dudas. Comentarios. En el video. Este. Le puedes subir. Por favor. Ahorita voy. Pantalla. Este. Sí. Esta curva. Es para determinar KS. Y esta otra. Es para determinar KSI. Este. Pues tú las puedes modificar. O sea. Quitarle. Ponerle puntos. Dependiendo. Como veas. La R. Y cosas así. Este. O volver a repetirla. Pero ya nada más con estos puntos. Que son los que te sirven. Estos puntos tan bajitos. No te sirven. Estos puntos. Que están más para abajo. Tampoco te van a servir. Este. Pero si. Es así como queda esto. Entonces ahorita le subo el simulador. Este. Para que puedan trabajar. Y ahorita se vuelven a conectar. Por si surge algo más.